Yo soy Catalina Obregón, soy nieta de Alejandra Obregón y trabajo manejando el archivo de Obregón. Estamos ahora en la exposición de los dibujos de Leandro Obregón, Obregón Segreto. Es el homenaje que el Museo de Arte Moderno dedica a uno de los maestros colombianos más celebrados en el aniversario número 30 de su muerte. Para Obregón el dibujo era una herramienta, era un proceso creativo, no era una obra, no era algo que él guardara. Es como un diario que él llevaba, pero que nunca guardó. Era como para qué estaba pasando en ese momento, lo registro acá. Yo creo que él dibujaba cada vez que pintaba. O sea, yo no conozco ninguna pintura de Alejandra Obregón que tenga un dibujo previo ni siquiera debajo. O sea, retaría a que hicieran exámenes radiológicos para ver si encuentran algún rastro de grafito o de algo debajo de sus pinturas. Yo creo que mientras él estaba pintando, él en sí mismo estaba dibujando. Y entonces aquí tenemos obras híbridas, que en algún sentido son directamente conectadas a obras finidas, es decir, a pinturas. En otros casos, los dibujos se recuperan como médium y obras autónomas y diferentes. Hizo su propio lenguaje y se mantuvo ahí, y transformó el escenario del arte en Colombia. Haciendo posible que hoy descubramos un Obregón absolutamente inédito, para el cual el dibujo era una herramienta fundamental en su trabajo. Gracias. Gracias.